Nos conocimos en marzo, nena yo fui tu fracaso Por ti aguanto un balazo, la vida da vueltas como un trazo Hey baby, esta es tu melodía, la que el pensamiento a mi me robaría Hacen puta y por el chat me lo lía Mujer tranquila que este es tu día, al importe y todo apuesto Ese bobo se quedó sin supuesto, te gané con ritmo así con esfuerzo Ya tengo los sentimientos, te devolvo de apuesto Mi mirada se perdió en tu gusto, si yo fumo no estás a gusto Hagamos un trato para que sea más justo, mami te lo dedica a este rapper robusto No hablamos en los wifi que estaba soñando una chimba